Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás viendo este video solo? ¿No tenés amigos? Bueno, si te suscribís y le das a like, va a aparecer automáticamente un amigo imaginario al lado tuyo. ¿Vieron que no es mentira? Suscríbanse y denle a like y van a ver cómo les aparece un amigo imaginario al lado suyo. ¡Bienvenidos al canal! Mi nombre es Renzo y estamos en un nuevo video. La gente que está suscrita a mi canal hace mucho tiempo, sabrá que antes yo atrás tenía una cucheta, una cama doble. ¡Sé que estoy loco! Y bueno, la cucheta se lo fue. Y bueno, este va a ser mi nuevo set up. Toda esa gente que me sigue en mi Instagram y en mi Twitter que está al tanto de todo, sabrá lo que pasó con Max Valenzuela después de que le hiciera el video. Atentos porque esto es muy gracioso. Ayer agarra y me manda un mensaje y dice Ayer vi tu video. La verdad me dio pena. Una W y una N. Creo que sería hueón. Como te dije, tú no sabes lo que es talento. Cosa que yo tengo y tú no. En fin, siga así y cuidado con las Maxistas. Max Valenzuela me amenazó con sus maxistas. Tengo miedo. Tengo miedo. Señor, tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Para la gente que es nueva en este canal, se estarán preguntando Ay, Renzo, ¿por qué estás criticando a Max Valenzuela? Que no, 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 no. Les explico. Yo soy un YouTuber que critica musicalis. En ninguno de esos musicalis que critiqué aparecía el señor Max Lamezuelas. Y de la nada me mandó un mensaje al Instagram Diciéndome de que respete el talento ajeno de la gente que hace musicalis. Y yo que hice, le tiré una videocrítica. Después de que subiera el video contra Max Valenzuela Me vinieron muchísimas maxistas A querer matarme A mí. En fin, hoy vamos a leer comentarios que me dejaron los Maxisters En el que me hatean, me insultan, me dicen pelotudo. Esta mina agarra y me dice Andarte a la verga. Yo soy una maxista Siempre apoyándolo. Pero para, para. Me está pidiendo que vaya a la verga. O sea, que vaya a la casa de Max Valenzuela. No, 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 Renzo, no. Ese chiste ya está muy quemado. Soy maxista. Y tres emojis de cara enojada. Nah, ni de broma, XD, buen video, ni un sub. Odio a Max Valenzuela. Un aplauso así de grande en la cocha de su... Hola, ¿cómo te llames? Soy una maxista de corazón. ¿Qué se sentirá ser una maxista de corazón? Te llevo acá en el alma, Max Valenzuela. Y se ve que no sabes quién es. Te dijo que es más bonito. No será te digo con G, pero bueno. Te digo que es más bonito que todos los chicos que vi en mi vida. Seguramente, como no sale nunca de su casa, no vio un chico más lindo que el Max Vlamezuelas. Es hermoso. Y vos eres más fea que mi abuela. ¿Lo escribió mal? ¿O me confundió con una chica? Eres más fea que mi abuela de 86 años. Y tú eres un atrevido y muy feo. Todos que lo critican son unos envidiosos. Seguramente sos una nena fan de Max Vlamezuelas de 10, 11, 9 años. Que no sabe ni escribir. O sea, ¿qué me venís a putear a mí si no sabe ni escribir? Aparte, ¿qué le va a tener envidia a ese fideo humano? Atentos a este porque es muy épico. Andate a la mierda. ¡Feo! Ay, mira la maxista de mier... ¿Por qué no pone mierda directamente? Yo soy maxista de corazón. Pero lo feo de este pendejo no se lo quita a nadie. ¿Tan feo soy, boludo? Dejen like si creen que soy feo. Pará, el video tiene un millón de likes. ¡No, boludo! Digo, bien dicho. Digo, bien dicho. ¡Qué mosca de mierda la... La voy a matar con mi superpeluche. ¡Bú! ¡Bú! Atentos a este testamento. A mí me gusta Max. Pero a pesar de que no me gusta que le insulten, no diré nada. Solo que la gente tonta critica a un niño de cator... Me aburrió. Fuera, es muy largo. Like si eres maxista de corazón. El comentario tiene cero likes. Esta chica agarre dice... Like si no sos maxista. 655 likes. Todos en los comentarios, clap, clap. Todos aplaudiendo. Todos. Soy maxista. Ya no soy una subri... Tora. Callate. No digas Max la mesuela. Hay un comentario que me dio muchísima risa el día que subí el video que lo fijé. Pero tiene más suscriptores que tú. Hashtag maxista. ¿What the fuck? Y una agarra y le dice... La diferencia es que Max es un marica fideo sin talento. Y Renzo por lo menos tiene una vida. Mira amigos, yo te amo. Gracias por defenderme. Pero... Hace 50 años que no salgo a la calle. Este comentario por un lado me dio pena. Y por un lado me dio mucha risa. Me encantabas. Se nota que eres un estúpido de mí. Un gran boludo. ¿Pero por qué lo censuran? Saben censurar los insultos, pero no saben escribir. ¿Por qué no criticas ahora a un mojón? Mira, mira, mira el mojón. Es marrón. Contenta pelotura. Por lo menos él hace algo. Y tú, parece que no. Y si lo haces, mira que ni se nota. Hashtag maxista. Les juro que en este momento haría la típica actuación del youtuber que tira los auriculares, abre la puerta y se va. Y recuerda, criticar a alguien no define quién es. Define quién eres tú. Y el canal se llama Maxista Número 1. Atentos porque este va a ser el único comentario que van a ver en su vida de una maxista con cerebro. Yo soy maxista. Y me dio risa. Clap, 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 clap. Renzo. Punto. Max es punto. Es que ya, es que no sabe ni usar los puntos. Renzo, Max es más lindo que vos. Hashtag maxista. Como diría mi tatara 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 tatara. Tatarabuelo. Ser lindo físicamente no te hace ser lindo de cerebro. Re que me acabo de inventar esa mierda yo. Y atentos al último comentario porque este comentario va a cambiar su vida. Va a cambiar la manera de vivir. Cuando se levanten van a decir. Me acuerdo de ese comentario. Bueno, dale, pelotudo. Dejá de ser relleno para los 10 minutos. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo, tranquilo. Me voy porque soy una maxista. Y apoyo a Max. Un poco de cringe más tarde. Bueno, en fin, chicos. Voy a dejar este video hasta acá. En fin, chicos. Espero que se hayan entretenido con este video. No se olviden de suscribir y activar la campanita que con eso me ayuda muchísimo. Si quieren una segunda parte de reaccionando en los comentarios de las maxistas. Este video tiene que superar la meta de los 85.000 likes. Recuerden que estoy haciendo videos diarios todos los días a las 7 y media de la tarde hora argentina. Así que besitos.